Esta obra surge, uno de los deseos que tenía era traer algo distinto, especialmente para esta fecha, que sea algo especialmente para los excombatientes que son los protagonistas, así que bueno, Diego Arrelo voy a buscar algo que realmente pueda ser para ellos exclusivamente, y bueno, surgió entre tantas cosas que fuimos buscando esta obra de teatro, había varias, fuimos buscando, leímos cuál era la temática, me pareció que era interesante, que era novedosa, que era creativa, era nueva, desde donde estaba enfocado esta obra de teatro especialmente para los excombatientes, así que por eso logramos contactarnos con ellos a través de Córdoba Cultura, y bueno, fuimos los primeros en esta redada, en este comienzo de este tour que hacen ellos, en poderla estrenar. La repercusión, después lo que vi en el escenario, de parte, que los mismos excombatientes, Adrián, tanto José Luis como Jorge, todos los que están acá se pudieran identificar con ese soldado, que fue una carta a la que nos ayudó muchísimo a encontrar el sentido a todos, y creo que todos en algún momento, en ese momento, los que tenemos memoria, hemos escrito carta para los soldados en ese momento de la guerra, así que creo que ya que el hecho que los excombatientes se hayan identificado y hayan disfrutado y hayan tomado lo que vivieron, realmente lo que vieron dentro de esta obra de teatro, y siendo especialmente que uno era excombatiente y una de las mamás de un oficial que también fue desaparecido en combate. Gracias. 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 Gracias.